Bueno, muy bien, cuando Megan conquistó a Harry podía llamarse esa película, pero vamos a otra peli que se estrena este jueves, Guerras de Papás 2, es la secuela de esta exitosa comedia, un evento muy divertido para toda la familia, con invitados de lujo, y allí estuvimos, pero imperdible. Anota, este jueves 30 de noviembre, entonces, llega a todos los cines, Guerra de Papás 2. Acabo de ver la película Guerra de Papás 2, está muy buena, gracias a la gente de Nickelodeon, gracias a la gente de Telefe que me invitó, no sé si ven acá atrás la diversión que hay en esta kermés, represento un poco el espíritu de esta película, se la recomiendo este jueves 30 en todas las salas, ahora, el jueves que viene en todas las salas del país. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! Somos el elenco de Cali Smash Up, y bueno, parte del elenco de Cali Smash Up, estamos en la van-premiar de Guerra de Papás 2, que estrena el jueves que viene, el 30 de noviembre, en todos los cines, y estamos muy contentos, estamos muy contentos por la peli, sábado de la mañana, tempranito, arrancamos, ¿no? A disfrutar el día también. A disfrutar la comedia, bien divertida. Así es, así que nada, estamos muy, muy contentos, no se la pueden perder una vez que salga. Soy Imanuel Rodríguez de Heidi, bienvenida a casa, y los quiero invitar a ver Guerra de Papás 2, imperdible, el 30 de noviembre, en todos los cines del país. Y no se pierdan la segunda temporada de Heidi por la pantalla de Nick. ¡Buenos días a todos!